Muy buenas tardes a todos, hoy les voy a preparar un delicioso fricassé de pollo y un rico arroz blanco encebollado. Los ingredientes son jugo de uva, cubitos en polvo, aceitunas, cebollita picadita, sazón en polvo, papas y zanahorias. Es aproximadamente 3 papitas, depende de la cantidad que vayan a cocinar, nuestra mantequilla y nuestro pollito ya adobado. Ahora vamos a proceder con nuestro arrocito, vamos a colocar la mantequilla. Ya que tenemos la mantequilla colocada vamos a proceder a echar la cebolla. Ya que tenemos la cebollita vamos a proceder a echarle sal al gusto. Ahora vamos a dejar que eso hierva bien y vamos a proceder a echar el arroz. Ya nuestra agüita está hirviendo, ahora es que se procede a echarle el arroz y vamos a echar 3 tacitas de arroz. Ya que tenemos nuestro arrocito allí vamos a bajar la temperatura a 4 para que no se nos queme el arroz. Aquí ya tenemos nuestro calderito para nuestro fricacee. Bueno ya tenemos el agua hirviendo, ahora vamos a proceder a echar todos los ingredientes. Nuestro primer ingrediente sería pollo, vamos a echar el pollo. Aquí ya tenemos nuestro pollito, les recuerdo que solamente le echamos una tacita de agua ya que el pollo va a botar su propio jugo. Entonces ahora vamos a proceder a echar las papas, las zanahorias y las aceitunas para que eso vaya cogiendo todo su gustito. Y más adelante les mostraré cuando le vamos a echar nuestro juguito de uva welch. Ya que coloqué las papitas, las aceitunas y las zanahorias, ahora vamos a proceder a moverlo todo para echarle nuestros cubitos y nuestro sazón. Ya que meníe todo, ahora vamos a proceder a echarle el sazón y el cubito. Ya todos nuestros ingredientes están mezclados, ahora vamos a proceder a taparlos y vamos a dejarlos algunos 15 minutos para que se vaya cocinando a fuego lento. Mientras nuestro pollito se hace, vamos a proceder a menear nuestro arrocito encebollado por primera vez. Ya nuestro arrocito está meneado, ahora vamos a proceder a taparlos y a dejarlos algunos 10 minutos para que cocine bien y moverlo por segunda vez. Miren que rico nuestro pollito, ya está botando su propio juguito. Ahora vamos a proceder a menearlo para que se cocine del otro lado. Ya meneé nuestro pollito y ahora vamos a proceder a dejarlo por algunos 10 a 15 minutitos. Ahora procedemos a mover nuestro arrocito por segunda vez. Ya movimos nuestro arrocito, ahora vamos a dejarlo así hasta que se cocine bien por algunos 5 minutos. Aquí tenemos nuestro pollito, ahora vamos a proceder a echarle el juguito de uva, que eso es lo que va a hacer que sea un delicioso fricassé. Bueno, aquí vamos a echarle el juguito de uva. Ya le coloque nuestro juguito de uva al fricassé, aproximadamente 2 tacitas. Ahora vamos a proceder a moverlo para que coja ese gustito y ya nuestra cena estará lista en algunos 5 a 8 minutitos. Ya nuestro arrocito está listo y granocito. Como ven, miren que bonito, arrocito encebollado. Ya el pollito también está casi por hacerse. Y les voy a mostrar el pollito y mi producto final. Ya nuestro fricassé está listo. Lo vamos a apagar para que puedan ver bien cómo quedó. Bueno, aún sigue hirviendo, pero les voy a mostrar qué bonito quedó. Cogió el colorcito del juguito de uva. Las zanahorias quedaron bien cociditas. La papita también quedó bien blandita. Tenemos que estar bien pendientes que esas papitas queden blanditas. ¿Ok? Y el pollito cogió ese colorcito. Y está súper delicioso, súper delicioso. Ahora les voy a mostrar nuestro producto final. Estoy tratando de mostrarles un mejor view del fricassé. Así fue que quedó. Ahora sí les voy a mostrar nuestro producto final. Aquí está nuestro delicioso fricassé. Quedó delicioso. Espero que mis recetas les hayan gustado. Esta receta se la dedico a mi tía Margarita Lucre, que fue la que me pidió la receta. Espero que les haya gustado. Y si les gustó mi receta, regálenme un like. Bendecido domingo para todos.